Hola amigos que me escuchan, hoy estoy grabando este corto video porque te quiero hablar de algo maravilloso. Te quiero hablar del producto que yo promuevo. Es un activador de células madre adultas, se llama Stenforte Plus. El día de ayer tuvimos una reunión, todos los jueves tenemos reunión en la bella y hermosa ciudad de Santa Ana. Si gustas venir, todos son bienvenidos. Y el día de ayer tuvimos muchísimos testimonios maravillosos. ¿Por qué nuestro producto es tan maravilloso? ¿Por qué nuestro producto funciona tan rápido? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tenemos lo más innovador y avanzado del siglo XXI, la ciencia de las células madre adultas. Ayer estuvieron varias personas compartiendo testimonios, pero te contaré solamente uno por esta vez. Estuvo una señora el día de ayer que tiene tres días tomando el producto, tan solo tres días. Dice ella que al tercer día de estar tomando el producto, ella no se podía levantar. Si se sentaba, no se podía levantar del sillón. Si se sentaba en una silla, necesitaba siempre que alguien pasara por ahí y le diera la mano para levantarse. La verdad que está sorprendida porque ella pensaba, pues en este paso que voy, voy a empezar usando el bastón. Después voy a comenzar con el walker y al rato voy a terminar en una silla de ruedas. La verdad que está impresionada de lo rápido y fantástico que trabaja este producto al tercer día, tan solo de estar tomando este maravilloso producto que activa las células madre adultas de tus propios huesos, de tu médula ósea. En este frasco no hay células ni de animales, ni de seres humanos, ni de abortos, ni de placenta, ni de bebés, ni de animales, ni nada por el estilo. Activa las células madre adultas de tu misma médula ósea. Tres días de estar tomando este producto y ella ya se levanta sola, sin ayuda de nadie. Y está sintiendo mejoría día con día. La verdad que está impresionada, contenta, emocionada con esta compañía que nosotros tenemos. Un producto lo más innovador y avanzado del siglo XXI, la ciencia de las células madre adultas. Te animo, si tú estás cansada de estar cansada, cansada de achaques y dolencias, llámame 714-261-6044. 714-261-6044. Dios te bendiga y nos estaremos escuchando en el próximo video. Hasta pronto.